9 minutos, escuchamos a Fernando Carballo en Las Cosas Como Son. Los acontecimientos de la semana pasada nos han dejado algunas consecuencias de consideración. La desactivación del grupo de policías que colaboraba con el equipo de fiscales contra la corrupción, la detención del hermano y del abogado de la presidenta de la Boluarte, la no ratificación del jefe de la OMPE, el anuncio de una reforma integral de nuestro sistema judicial. Han continuado también los procedimientos en torno a la Junta Nacional de Justicia y en torno a la fiscal suspendida Patricia Benavides sin que la Corte Suprema se haya pronunciado en relación a las medidas cautelares que habían sido concedidas a dos miembros de la Junta. En el plano internacional hemos asistido a un amplio movimiento de protestas en universidades de Estados Unidos que evidencia la urgencia de solucionar la situación del pueblo palestino privado de un Estado que lo represente. Por grave que sea cada uno de estos temas, lo más grave en el Perú es el alza del número de pobres y pobres extremos en el mundo rural, pero más aún en las periferias de las ciudades. La presidenta Boluarte ha sostenido que el factor que más ha afectado la economía es la realización de 500 manifestaciones violentas a fines del 22 y principios del 23. Afirmó incluso que ese impacto es mayor que el que causó la pandemia. Sin embargo, el economista Javier Herrera, especialista en estudios comparativos de la pobreza en el mundo, sostiene que se trata de excusas ante la inoperancia de las políticas públicas. Un gráfico publicado por él en el diario La República muestra que durante la primera mitad del año la pobreza disminuyó mientras que se incrementó rápidamente a partir del mes de agosto. Herrera destaca el impacto de la inflación, sobre todo el alza de los precios de los alimentos que afecta sobre todo a las familias con menos ingresos. La pobreza en un país con tantos recursos como el Perú es en efecto un fracaso de las políticas sociales. Herrera advierte que los hogares pueden perder pronto la paciencia. Las cosas como son. Muchas gracias a Fernando Carvallo y su comentario en las cosas como son. Exactamente seis consideraciones.